¿Te gustó? Bueno, Media Villa con la princesita, esto... Mirá, si la princesita guarda rencores de hace 6, 7 años con otras cantantes, a Media Villa se lo va a recordar cuando estés jubilada. Porque estas cosas, viste que la princesita guarda, guarda en el disco rígido, mirá. Ya tuvieron un duro cruce. Si haces eso, yo te puedo responder eso, o estás pidiendo que me calle. No, en realidad no me interesa lo que diga. Y desde ahí, que no se puede ni ver. Es tan linda que la verdad te enamora. Quedá tensado. ¿Y sabes qué lindo para ellos? Por lo menos de cosas lindas. ¿Cómo? ¡Qué talado! ¡Qué talado! Qué raro que falle un tape y no me sorprende para nada. Hacemos lo mismo. Sí, estamos acostumbrados. ¡Impacto! Y se provocó con ustedes un poco de división. Jurado en las devoluciones. Sí, ¿no? Hubo una grieta importante. ¡Once! 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 Sí, fue ahí una conversación. Claro, a Karina no le gustó, a Oscar le gustó. Karina estaba reenojada. O sea, ¿qué dice Oscar? Hoy también ya veo. Y haciendo palmas de arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué fue lo que pasó, Karina? Karina no perdona, eh. No, no, no. Karina no. Es tremenda, es tremenda. No, como que ya acá es como que uno critica la devolución del otro, entonces yo me tomé el atrevimiento de hacer lo mismo. ¡Por favor, Karina! Con todo el respeto, y la nota ya no iba a cambiar porque ya estaba puesta, así que... Uh, se picó. Uh, claro, claro. ¿Quién critica la devolución? Yo, ¿qué dije? Callate la boca. Uy, se olidó. No, 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 me gustaría... ¿Qué fue lo que dije? No, viste que mayormente como que no coincidís con mi devolución. Si yo miro un detalle, vos decís, ese detalle no importa. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Entonces ya fue un chiste entre nosotros acá, ¿cómo no? Pero es mi mirada, no es la tuya. Sí. ¿Cómo me gusta este programa? O ahí, si no, miramos el estatuto, marcalo, mandalo y yo... No, no, quien abrió esta puerta... No, perdón, pero quien abrió la puerta de criticar las devoluciones del otro fuiste vos, no yo, así que no nos lavemos las manos. Hago la mía, ¿no? Esto como que no lo vi. Yo no subestimo al público, me parece protagonista. Sí. Yo por eso siempre pongo buenas notas, porque a mí me da mucha impresión lo que piense la gente. Y sos tan chicanero, pero mal. Yo no haría nunca más las cosas que hice y ahora voy a ser siempre muy bueno con todos los participantes para que la gente cuando pase por la calle me salude. Paque en la espalda, negra la minipalda, zapato encierto. Misteriosa, ella bailaba. ¡Muchas malopas! Y esta tensa y cada vez más evidente rivalidad no se detiene ni siquiera cuando se apagan las cámaras del cantando, ya que la batalladora princesita no puede hacer ni un vivo para sus redes en paz. Mediabilla a esta altura piensa que a Karina la debe estar escuchando Valeria Lynch. Estoy haciendo un vivo yo, que la gente escucha y yo digo perdón por no ser tan grosa. Soy nueva, perdonen. Nunca descalifiquen el resto, no saben nunca las vueltas de la vida ustedes. ¿Alto mensaje tiraste perrito malvado? Subestimar a los demás, descalificar a los demás. Muy difícil. Bayonesa, ella me bate como siento bayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Uy, justo ese otra vez. No, 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 no. Vos sos malo, vos sos malo. Va a haber un crimen ahí, este. No me ponga música. Pero vos dijiste que Karina no te contempló como en las comidas musicales que hiciste Peter Pan y todo eso me dijiste en la nota, ¿no? Siempre ya no tiene obligación de saberlo, si es nueva, yo sabía que no lo sepa. Tomá pa' vos. Karina es tribunera, bien, lo maneja bien, es tribunera como pocos. Buenos Aires, el cóndor mar del plata. Para, Oscar gritaba, vos sos mala. Para, y Oscar se engancha mal, pobre, o sea, no sabe jugar. Sí, no tiene... No entiende nada. En realidad, Karina, un momento que me dijo que Oscar le había querido producir un disco. Buenos Aires, el cóndor mar del plata. Y al final, entonces Oscar primero dijo, no, no, como que ninguneaba la cumbia y ninguneaba a Karina. Mar del plata, el cóndor buenos aires. Y un día cuando llegué a esa nota, Karina, me dijo, ah, mirá, me quiso producir un disco, o sea, que tan mala no soy yo. Nica Gia, el cóndor buenos aires. ¿Vos decís que la calleca es micro panera? No sé, no tengo idea, Ani. Estamos hablando de la princesita y me di a mí si salí con cualquier cosa. ¿Qué pasa, Karina? Bueno, pero la princesita me encanta porque es cuchillera. ¿Qué es que recibiste en el celular sobre este tema? No, sí, me está escribiendo... Que hay un expediente de esto. No, media villa me está escribiendo. ¿Qué dice? Este papel de víctima y justiciera es agotador. Creo que debería escuchar más a los que tienen muchos años de experiencia, como Nacha Guevara, como Moria Casano, como yo, para aprender y dejar de creer... Toma, mensaje de media villa. Igual mejor pelearte con la princesita y no con los youtubers que te mandan a todos los haters, queridos caras. ¿O no? Va a ser bueno escuchar el próximo disco de la princesita, ya tiene corazón mentiroso, le va a dedicar un tema a media villa que puede ser corazón... Me está jodiendo. Embustero, falso, hipócrita, alguno de los chicos... No lo quiere, se le nota en la cara. No, no, no. No lo puede disimular. Y Oscar se nota que le provoca algo porque siento como que la odia, es como que le saca lo peor de él. No, y Oscar, yo, no sé, digamos, es personal, pero es un tipazo. Divino. Vos pensá que él escuchó entera una canción de Ani Ventura acá, sentada. La escuchó Ani y no dijo nada. La mañana. El día que cantó esto estaba sentado acá. Y soy el negro brillo de tu pelo. Y se lo rebanco. El tipo es arreglador. Después fue a internarse. El tipo es arreglador, o sea, tiene toda la música en la cabeza. Y se quedó como un señor, así que además. Y a la princesita la queremos también.